de perpetuidad posterior al doce de diciembre de mil novecientos setenta y segundo los que sí tienen un título de perpetuidad pero que no lo han regularizado que el papá ya murió que se le quedó a uno de los hijos que se acerquen al panteón para que los pongamos a su nombre muchas veces van pasando los años y estos papeles pues no no se regularizan si alguien piensa que tiene un título pero lo extravió puede acercarse para que hagamos la búsqueda todos estos trámites son prácticamente gratuitos hay hay cantidades muy simbólicas para para hacer la regularización y resulta que cuando se acercan alguien dice no pérate yo te puedo conseguir una cosa de perpetuidad pero dame veinte mil pesos los están engañando acérquense con nosotros tenemos el miércoles ciudadano acérquense directamente a las ventanillas con el jude panteones para que los podamos orientar y ayudar y si fueran víctimas de algunos de estos fraudes hay soluciones tenemos algunas fosas todavía de siete años de perpetuidad máxima o sea no son perpetuidades sino de de uso máximo por siete años y renovable a a dos veces que serían veintiún años entonces eh hay soluciones pero si necesitamos que vengan que tengan mucho cuidado cuando llegan a enterrar a alguien no les pueden pedir cantidades entre cuatro y nueve mil pesos que a veces dejan pedir los sepultureros eh una cosa son ordenar algunos servicios adicionales eh en su tumba y no les pueden cobrar por enterrar pues por ejemplo eso ya está incluido en el pago que hacen. Pues qué bárbaro, qué bárbaro la gente que le gusta lucrar con el dolor ajeno ahora sí que se pasan de veras eh con esta situación tan tan lamentable y en la que obviamente los únicos que tenemos la solución frente a este aspecto somos los ciudadanos hay que acercarnos eh con usted eh señora delegada Xochitl Galvez o por supuesto eh los miércoles ciudadanos y nos decía en a través de qué otra manera podemos acercarnos para solucionar este problema. Directamente en el panteón con el jefe de unidad departamental Samuel Otero ahí está eh físicamente todos los días y nadie les puede cobrar cantidades exorbitantes. Perfecto, en cuanto veamos que la gente quiere cobrarnos un poco más o digo estas cantidades que usted nos ha mencionado, enseguida se se prenden las luces porque esto está absolutamente mal. Sí, y el panteón Dolores tenemos doscientos sesenta mil fosas, hay muchas de ellas que están en estado de abandono, entonces sí es importante que se enteren con su familia y se acerquen y regularicen porque hoy pues conseguir una propietudad es prácticamente imposible, entonces si existen, nada más hay que poner más, ponerlas en ojo. Y continuando con esta situación, algo así que sobre constituyentes, Xochitl Galvez, tenemos este problema, nos brincamos un poquito, aunque son situaciones muy importantes que nos están preguntando a través de las redes sociales, esta situación donde usted con ese carisma, con esa fuerza que la caracteriza, pues está defendiendo a capa y espada esta situación donde también que están concesionando parte de la tercera de la tercera sección del bosque de Chapultepec, ¿qué pasa? Está abandonada, pero usted ya dijo que aunque la metan a la cárcel, señora delegada. Yo lo que digo es que la tercera sección de Chapultepec es de todos los mexicanos, no podemos permitir que se le concesione a privados, esté en un estado de abandono, la delegación le puede entrar a demoler esos inmuebles viejos y sacar el cascajo y reforestar, no nos toca a nosotros el bosque de Chapultepec, pero le podemos entrar, me parece injusto que un patrimonio tan importante cultural de los mexicanos se le quiera dar al sector privado, yo seré la primera que se va a atravesar ahí, este, porque mire, aquí en Chapultepec están los baños de Mazdezuma, Chapultepec ha visto pasar la historia de este país de manera importante, toda esta parte de Tacubaya, pues es un pueblo prehispánico con una cultura muy, muy importante, entonces ya basta de querer andar regalando y concesionando, sobre todo en la manera que se hizo, que se sacó la convocatoria y a los cinco días se tenía que presentar un proyecto. Los vecinos de Miguel Hidalgo me han pedido que yo salga a defender el bosque de Chapultepec y lo voy a hacer, porque es un patrimonio no solo de Miguel Hidalgo, es un patrimonio de todos los mexicanos y me atrevería a decir, es un patrimonio del mundo, es uno de los bosques urbanos más importantes del planeta y lo que necesitamos es salvarlo y protegerlo. Xochitl, desgraciadamente a cada rato salen con cada cosita los de la Sedema, que llama la atención, si no es una cosa es otra y ahora sí que siempre la ponen a trabajar un poco más para defender lo que corresponde a los capitalinos o por lo menos hacer las cosas bien, ¿no? Señora delegada. Me encanta la reunión que tuvimos con los empresarios en el Club de Industriales y con líderes vecinales de toda la Ciudad de México, donde lo que establecimos es que el fideicomiso del bosque de Chapultepec, que tiene muchos años de existir y que ha hecho un trabajo extraordinario en la primera y la segunda sección, haga un plan rector. Y una vez que esté listo ese plan rector, nos sentamos todos a aprobarlo y a trabajarle para rescatar la tercera sección del bosque de Chapultepec, que realmente está en un abandono lamentable. Tiene razón Tania cuando dice esto, pero donde no nos parece es que se le concesione de esa manera a la iniciativa privada. Mira que soy empresaria, pero sí me parece que hay cosas que no se pueden concesionar y una de esas es el bosque de Chapultepec. Y también haré un llamado a todos los ricos de esta ciudad que tienen invadido el bosque de Chapultepec, pues a que lo dejen, a que se lo devuelvan al bosque de Chapultepec. Hay varias canchas de tenis por ahí, metidas dentro del bosque, hay varias cercas y se han ido apropiando del bosque de Chapultepec, cuando lo que necesitamos hoy con esos niveles de contaminación, pues es tener un mejor ambiente y lo que necesitamos son más árboles. Hace falta un poquito de conciencia, definitivamente un poquito de sentido común, que nos hacen falta áreas verdes aquí a los capitalinos. Platicamos hace un momento con Maite de las Rivas, Presidenta de la Voz de Polanco, y coincidió totalmente y agradece también a usted, señora delegada, el apoyo que le está brindando a los colonos de ese sitio. Bueno, pues aquí estamos y a defender este importante pulmón, no solo de la ciudad, sino del planeta. Pues muchas gracias por tomarnos la llamada una vez más aquí en el punto crítico, estamos a sus órdenes, Xochitl Galvez, un fuerte abrazo y a la orden. Gracias Rubén, un abrazo. Muy buenas tardes. Bien, pues fue la llamada, el punto de vista y muy importante saber que Xochitl Galvez está al pie del cañón en este aspecto, por supuesto, en varios aspectos que nos atañen a todos los capitalinos. Bien, pues llegó el momento de saber qué está sucediendo en Economía y Finanzas. Economía y Finanzas. Con Lorenzo Martínez Vargas. En México ocurrió una visita por parte de los secretarios de Xochitl Sol.